No, nunca la abandones, no, puentes amarillos Todo camino puede andar, todo puede andar Con esta sangre alrededor, no sé qué puedo yo mirar La sangre ríe, idiota, como esta canción Ante quien, en sus y en sus manos como siempre Relojes se pudren en sus mentes Y en el mar, náufragó Una balsa que nunca cerró Mar aquí, mar allá En un momento vas a ver Que ya es la hora de volver Pero tras yendo a casa, todo aquel fulgor Y para qué Las almas repudian todo encierro Las cruces dejaron de llover Sube al taxi, nena Los hombres te miran Te quieren tomar Cojo el ramo, nena Las flores se caen Tenés que parar Tenés que parar Tenés que parar Vi las sonrisas muriendo en el carrusel Vi tantos monos, nidos, platos de café Platos de café Guarda el hilo, nena Guarda el hilo, nena Guarden bien tus manos De esta libertad Ya no poses, nena Todo eso es en vano Como no dormir Aunque me fuercen Yo nunca voy a decir Que todo tiempo por pasado fue mejor No eres mejor Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Aquellas sombras del camino azul ¿Dónde están? Yo las comparto con cipreses que vi Solo en sueños Y las muñecas tan sangrantes están de llorar Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar Y te amo tanto que no puedo despertarme sin amar No, nunca la abandones Puentes amarillos Se muere en su jaula Mira al pájaro Puentes amarillos Hoy Te amo ya Y ya Es mañana Y ya No, no Gracias.